Como acto de democracia, en la Agencia Municipal de Guadalupe Victoria y acompañado de su esposa e hijas, el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, emitió su voto. Respecto a las movilizaciones por parte de integrantes de la Sección 22, el político oaxaqueño comentó que espera la intervención de las autoridades correspondientes para atender las demandas de los inconformes, quienes solo piden una mesa de diálogo. Añadió que todas las movilizaciones son válidas mientras no se afecten los derechos de terceros. Pues mientras no te afecten a terceros, tú puedes, en el ejercicio de lo que te permite la ley, ejercer tu libertad. Yo creo que es muy importante que hoy la libertad que prevalezca sea la del ciudadano de emitir su sufragio. Reconoció que a nivel nacional, Oaxaca está ubicado como una de las entidades con altos índices de marginación y pobreza, factores que fueron relevantes para activar la lucha magisterial. Es producto de, precisamente, gobiernos del PRI que no le dieron cauce a demandas de grupos tan importantes como son los maestros. Yo hoy aprovecho para invitar a todos, al gobierno federal, al gobierno del estado, a las y a los maestros de Oaxaca, a regresar rápidamente a una mesa de diálogo que nos permita dirimir cualquier diferencia y, pues, avanzar hacia la paz y al progreso, que es lo que todos queremos. Finalmente, el senador lamentó la presencia de las fuerzas federales en la entidad, ya que esto implica que la situación en el estado está fuera de control. No, yo creo que este es un tema que está en el ámbito de la federación. Los maestros han estado negociando en la Ciudad de México porque las propias leyes hoy plantean que es la federación quien tiene en sus manos la resolución. Sin embargo, creo que todos los gobiernos, todas las instancias deben aportar. Yo estoy en la mejor disposición y desde ahorita expreso mi voluntad poner humildemente los oficios políticos a mi alcance para coadyuvar, porque es a través de la política, de la buena política, de la política del diálogo, como pueden resolverse los temas que tanto nos preocupan y nos pueden afectar a todos. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.